Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué me estás contando? Que llevas años siendo acosado o acosada, maltratado, maltratada y machacado por una persona manipuladora. Bienvenido al club. Espérate, que te voy a contar una pequeña guía, algunos puntos claves para salir del infierno, del pozo. Eso es un infierno, te lo digo yo, un auténtico infierno. Bien, ¿esto es un manual de autoayuda? Pudiera ser, pudiera ser, en algún sentido lo es, lógicamente. Vamos a ver. Primero, ¿cómo se detecta a una persona manipuladora? Vamos a empezar por una estrategia. Una de las estrategias. La estrategia de yo te voy a ayudar con algo porque soy muy buena persona y date cuenta de que estoy haciendo algo por ti. Mucho cuidado, que detrás de esa estrategia te están sacando un fruto, te están obligando a hacer un esfuerzo, un trabajo, me explico, que tú estás regalando. Y la otra persona se la lleva a cambio. Y además queda bien. Queda bien con la excusa de que te está ayudando. Mucho cuidado con esa estrategia. Esta es una estrategia típica de la persona manipuladora. Porque yo esto lo hago por ti, porque yo esto lo hago porque tú eres mi hermano, o porque tú eres mi amigo, o porque tú eres piropiro. ¿Entiendes? Mucho cuidado. Una cosa se hace de corazón y no se espera nada a cambio. Cuando una persona te está contando esa canción, ya te está manipulando. Cuidado. Segundo, otra estrategia de manipulación. Metiendo a la familia por medio. Porque es que tus padres estaban a punto de divorciarse o de separarse por tu culpa, por qué decían que tú, que no sé qué, que tú que no sé cuánto. Cuidadito. Cuidadito con el veneno. Cuidado. Mucho cuidado. Primero, eso es mentira. Segundo, eso te lo han comunicado esas personas, esas terceras personas. Tercero, mucho cuidado. Eso de poner a terceras personas, poner palabras en boca de otras personas que nunca te lo dijeron a ti, eso es otra estrategia de manipulación. Y con mucho daño y muchísima maldad. Mucho cuidado. Las personas manipuladoras normalmente tienen un alto componente de maldad en su interior. Mucho cuidado. Otro, un rasgo identificativo. Para identificar a una persona manipuladora. Cuando no lo consigue, patalea como un niño o como una niña. Da igual si tiene 50 o 70 años. Da igual si es un doctorado, un catedrático, lo que tú quieras. Si no consigue manipular, se pone a patalear como un niño o como una niña de 14 años. Ahí tienes a una persona manipuladora. Se ve a kilómetro cuando no consigue su objetivo. Otro rasgo, otra estrategia manipuladora, fácilmente identificable, en motivos laborales. Porque yo tengo una larga cola de personas que quieren trabajar conmigo. Porque a mí me quisieron captar para nombrarme alcarde o alcardeza. Un sábado o un domingo. Porque yo valgo mucho, en otras palabras, ¿no? Y mi trabajo, ¿entiendes? Mejor que te quedes aquí conmigo, ¿sabes? Que aquí la que vale soy yo. O el que vale soy yo. Y tiene que estar aquí conmigo. ¿Eh? Porque a mí me han ofrecido muchas cosas. Porque bla, bla, bla. Porque yo soy una persona muy importante. Bueno, aparte de ser una persona carente de total rasgo de humildad. Y ser una persona absolutamente prepotente, ¿no? Imbécil mental. ¿Me explico? Una persona que hace bien su trabajo. El trabajo se gana reconocimiento por sí mismo. No tienes que cantar a los cuatro eventos, ni explicárselo a nadie, ni manipular a nadie. ¿Eh? Diciéndole que tú trabajas porque tú, porque la gente te quiere mucho, porque tú vales mucho, etcétera, etcétera. Una estrategia manipuladora de carácter laboral. Ahí la llevas. Otra estrategia manipuladora y un rasgo de las personas manipuladoras. Normalmente nunca dan la cara. Nunca dan la cara. Que necesito esto porque mis niños, porque mi marido, porque tu puta madre. ¿Entiendes? Da la cara de una vez y habla claro. Necesito esto porque yo así me quedo más tranquilo, más tranquila, por lo que quiera que sea. ¿Entiendes? Bien. Está metiendo otra vez a la familia por medio. ¿Me explico? Tengo yo una canción que habla de estas cosas, metafóricamente. Escritura, plusvalía y manipula. Eso está en mi álbum número, yo que sé. ¿No? El veintitanto, no me acuerdo ya. Otra estrategia manipuladora o rasgo manipulador. Porque tú, tú vas a estar estupendamente, ¿no? Con una ayuda social de 400 euros, por decir algo. O con la situación económica X, o con la situación personal Y. Lo que quiera que sea. Vamos a ver. Primero, ¿tú quién eres para sentirse posicionado o posicionada? Aquí no se distingue género. O cualificado o cualificada. Para explicarme a mí. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuántos años llevo luchando, sacrificándome y sufriendo? Y que es lo que merezco. Y por tanto, que es lo que merezco. Si tú tienes la mitad de currículum que yo, ya vales la mitad que yo. Si tú nunca has levantado una catedral, yo he levantado decenas de catedrales. Todavía vales mucho menos. Ojo. Vamos a estar de acuerdo. Yo voy a aceptar tu evaluación como verdadera, razonada, razonable, universal y única. Perfecto. Tú tienes razón. Yo valgo 400 euros al mes. Según el baremo que tú mismo has puesto, tú vales menos mil millones de euros al mes. ¿Vale? Ah, que no te gusta. Ahora empiezas a patalear. Como la niñata de 14 años que eres, no manipuladora. O como el niñato. ¿Eh? Ahí tienes a la persona manipuladora. Trincada. Trincada. Por las pestañas. Pues ten cuidado. A ver si algún día, todo mi trabajo y el esfuerzo, el fruto de mi esfuerzo, de mis sacrificios de casi 50 años, me van a hacer multimillonario. Nunca se sabe. Nunca se sabe. A lo mejor, algún día te van a dar la cara con todo ese trabajo. Que tú pensabas que valía 400 euros al mes. Ocúpate de barrer tu cocina antes de barrer la de los demás. Lista. O listo. Otro rasgo identificativo y súper importante y súper relativo de las personas manipuladoras. Las personas manipuladoras tienen por tendencia incurrir en los siguientes delitos. Punibles jurídicamente hablando. Vejaciones. Humillaciones. Maltrato psicológico. Etcétera, etcétera. Mucho cuidado con las personas que manipulan porque están maltratando, vejando y humillando. En cuanto tú quieras ya podrías haber jugado y presentar una denuncia vía social. Y si tienes que pedir la orden de alejamiento correspondiente, pues también. ¿Sabes? Mucho cuidado con las ovejitas, con las lobas y los lobos disfrazados de cordelitos. Cuidadín. Cuidadín. Bueno. Amigos. Amigas. Aquí va una serie de... De... He intentado que sean consejos, rasgos identificadores o identificativos. y peculiaridades o características de la persona manipuladora ¿vale? tenlos en cuenta si no te has enterado ya que seguro ya que si tienes una edad ya te habrá tocado algo por el camino seguro así que mucho cuidado con esas personas esas no son personas, son alimañas ¿entiendes? mucho cuidadito ¿eh? y donde las da las toman y que siempre las recoge así que el mal se paga con mal y el daño con daño, así que ya estás en tu perfecto derecho de devolver el daño si quieres y tan a gusto, que te vas a quedar ahora, que no quieres hay otras estrategias primero, bloqueo universal ¿no? que es lo que se suele hacer hoy día por ejemplo, teléfono, whatsapp, correo electrónico plum 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 bloqueado de por vida, o bloqueado de por vida hasta nunca ¿entiendes? por ejemplo ¿no? y lo que te entra por aquí te sale por aquí, eso hay que si eres una persona que tiene la sangre caliente y que responde pues tienes que cuidar eso, porque al final afecta en tu estrés y en tu salud mental ya te está causando otro perjuicio más ¿no? aparte de de intentar destrozarte la autoestima de manejarte para sus propios intereses y beneficios manipularte, etcétera, etcétera mucho cuidado con las entuzas esas ¿sabes? hay que tenerla cuanta más lejos mejor primero hay que identificarla, reconocerla y luego alejarla de por vida si hace falta así que nada espera que te sirva de algo un saludo